Ahí el mensaje de que estamos grabando nuestra sesión del día de hoy. Listo, ahí ya apareció el letrerito. Listo, muy bien, entonces les voy a compartir en pantalla las diapositivas. Estas diapositivas ya están en la plataforma para que las puedan ustedes descargar en cualquier momento. O si las quieren ver de una vez en simultánea con todos nosotros. Listo, entonces tenemos que nuestro tema es la declaración del impuesto sobre las ventas. Listo, entonces declaración del impuesto sobre las ventas. Nosotros vimos el tema del IVA, vimos unos componentes. Inclusive alcanzamos a ver unas bases gradables especiales. Lo más relevante del IVA, ¿cierto? Porque ya por decir algo que es saber cómo se calcula el IVA del 19% o cómo se calcula el IVA del 5%. Pues esos son ya conceptos muy básicos. Pero vimos todo lo demás, lo más importante. Hoy, además de toda esa conceptualización que trabajamos y de los ejemplos que desarrollamos en nuestras primeras clases de IVA. Hoy vamos a ver directamente la declaración de impuestos. Listo. ¿Qué tenemos dentro de la declaración de impuestos? Permítanme, yo de una vez les muestro el formato. Ya saben, este formato también lo tienen ahí en la plataforma. Para que lo puedan revisar. A verles un momento acá. El zoom. Comprémosle otro poquito. Otro poquito. Eso, al 220%. Yo creo que ahí ya alcanzan a leer este renglón que estoy seleccionando. Este. Sí, señor. Listo. Entonces, miremos que esta declaración tiene varias partes. Al igual que las otras declaraciones, la declaración del IVA también viene separada por secciones. Entonces, miremos qué secciones en general trae. Mire, hay una primera sección que se llama ingresos. Y en la sección de ingresos, pues, aparecen todos estos renglones que ustedes pueden ver acá. Listo. Después de la sección de ingresos, sigue esta sección de compras. Y las compras, pues, vienen separadas por dos tipos. Uno, sección de importaciones. Y dos, pues, todas las compras que yo realizo de carácter nacional. Después de esto, sigue la liquidación privada. Y dentro de la liquidación privada, pues, está una parte relacionada con el IVA generado o impuesto generado, que termina en este lado de la parte derecha hasta acá. Sí, el impuesto generado comienza en esa parte inferior y termina aquí con este renglón 67. También está la parte del IVA descontable. Entonces, el IVA descontable abarca todos estos renglóncitos que ustedes ven aquí. Y que terminan acá donde dice total, impuestos descontables. Listo. Y ya la parte final que es de sumas y restas o de operaciones, pues, que se realizan automáticamente. Listo. Y un control de saldos. Este control de saldos que ustedes ven acá, pues, es cuando ustedes tienen saldos para solicitar en devolución o saldos que van a ser compensados en bimestres o en cuatrimestres siguientes. Entonces, acá les aparecerá. Listo. Esas son las partes que tenemos dentro de la declaración del IVA. Listo. Ya nosotros ya estamos muy familiarizados con el tema de formularios. Entonces, pues, ya esto no tiene por qué asustarnos, ni mucho menos, sino que simplemente vamos a ver cómo es la mecánica. Listo. Entonces, miremos. Aparecen por operaciones grabadas al 5, por operaciones grabadas a la tarifa general. En esta sección de ingresos hay hubo por operaciones grabadas, por exportación de bienes, por exportación de servicios, por ventas a sociedades de comercialización internacional, por ventas a zonas francas, por juegos de suerte y azar, por operaciones exentas, por venta de cerveza, por venta de gaseosas y similares, por venta de licores, aperitivos y vinos, por operaciones excluidas, por operaciones no grabadas y la sección de devoluciones. Listo. Toda esta parte está contenida dentro de este gran cuadro que se llama ingresos. Entonces, como así aparece en la declaración, pues, vamos a ver cada uno de estos conceptos acá en la presentación. Entonces, miremos. Operaciones grabadas al 5%. Listo. Operaciones grabadas al 5%. Entonces, ahí nos va a colaborar Mariana Moncada Granada, leyéndonos estos dos parrafitos que aparecen en la diapositiva, por favor. Gracias. Ah, ¿verdad que Mariana es la que no tiene el micrófono hoy funcionando? Ah, bueno, listo. Entonces, entonces le corresponde a Mariana García. Vamos con las Marianas. Entonces, Mariana García Franco. A ver si nos puede colaborar con la lectura de estos dos parrafitos de la presentación, por favor. Gracias. Mariana García. Mariana, sí me escucha, Mariana. Ah, Mariana tampoco tiene micrófono hoy. No, 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 no. Hoy están como muy tímidos para la lectura. Bueno, a ver, sigamos escogiendo aquí aleatoriamente los que quieran leer. A ver, escojamos a Lady Giovanna Llano Giraldo. Así también voluntariamente. Sí, señor. Listo. Operaciones grabadas al 5%. El valor de los ingresos por operaciones realizadas durante el periodo grabadas a la tarifa del 5% relativas a la venta de bienes corporables, muebles y o prestación de servicios en el territorio nacional relacionados en el Estatuto Tributario en los artículos 468-1, bienes grabados con la tarifa del 5% y 468-3, servicios grabados con la tarifa del 5%. Nota. No incluyo los ingresos generados por venta de licores, aperitivos, vinos y similares, los cuales se deben registrar en la casilla 38. Listo. Muchísimas gracias, Lady. Entonces, miren lo que debemos relacionar allí. Debemos coger todos los ingresos que, de acuerdo con el Estatuto, se menciona que están a la tarifa del 5%. ¿Sí? Entonces, recordemos que por allá, cuando vimos los conceptos del IVA, por allá hablamos de que los bienes que estaban grabados a la tarifa del 5 y los servicios que estaban grabados a la tarifa del 5 estaban en dos artículos. ¿Sí? Uno de ellos es el 468-1 y el otro el 468-3. ¿Sí? Allí aparecen cuáles son esos bienes y cuáles son esos servicios que están a la tarifa del 5%. ¿Listo? Es más, miremos acá, de una vez el 468, artículo 468-1 del Estatuto Tributario. Entonces, miremos, ahí yo creo que ya se debe visualizar en pantalla. Ahí aparece el listado de todos los bienes que actualmente están grabados con IVA a la tarifa del 5%. Entonces, acá están todos y cada uno de esos productos. Dice que el arroz para uso industrial, que el maíz para uso industrial, que las avenas, que el centeno. Que el trigo, que el alforfón mijo y alpiste, la harina de trigo, que la harina de cereales, las habas de soya, semillas de algodón. Toda esta cantidad de productos. ¿Listo? El chocolate de mesa. Así que si ustedes tenían dudas si el chocolate de mesa tenía IVA, acá les aparece el chocolate de mesa al 5%. Si querían saber si las pastas alimenticias tenían IVA, entonces acá les dice, vean, las pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar. De otra forma que contengan huevo. ¿Listo? Acá les da todo el listado en el estatuto de cuáles son esos productos. ¿Listo? Miren por acá. Salvados los residuos de la industria de almidón, tortas y residuos sólidos de la estación del aceite de soya. ¿Sí? Entonces, miren que acá aparece todo el listado de los bienes que están grabados a la tarifa del 5% y da las pautas. ¿Sí? Porque usted puede tener un bien bajo unas características, pero si le aplican otro tipo de características, entonces puede cambiar y ya no estar aquí, sino estar en una categoría, por ejemplo, del 19%, ¿sí? A la tarifa general. ¿Listo? Entonces, acá aparece todo, todo, todo el listado de esos bienes que están grabados a la tarifa del 5%. Recordemos cuando veíamos el tema del IVA. Cuando empezamos a hablar del tema del IVA, dijimos que, en teoría, todos los productos y todos los servicios están grabados a la tarifa general. ¿Cierto? Todos los productos y todos los servicios. ¿Con excepción de cuáles? Con excepción de los que la norma diga. ¿Listo? Entonces, si usted no encuentra algún bien o algún servicio en ninguna excepción, entonces automáticamente se convierte en un servicio o en un bien grabado. ¿Listo? Entonces, acá tenemos el listado. Miremos que este listado de productos que están al 5% son muy, muy, o es bien amplio, mírenlo. Es bien, 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 bien amplio. Entonces, los productos que estén aquí están grabados a la tarifa del 5%. ¿Cuál es el artículo? Entonces, el 468 raya 1 es el artículo donde menciona los bienes grabados a la tarifa del 5%. ¿Listo? Artículo 461. Y miremos que en la misma diapositiva, entonces, dice que si yo quiero averiguar los servicios que estén grabados a la tarifa del 5%, pues no me tengo que ir sino para el artículo. Y allá me dice cuáles son. Entonces, démosle una miradita, 468 raya 3. Entonces, miramos el estatuto, artículo 468. Listo. Ahí ya se debe estar viendo. Entonces, acá dice cuáles son los servicios que quedan grabados a la tarifa del 5%. Entonces, miremos, por ejemplo, el primero dice el almacenamiento de productos agrícolas en almacenes generales de depósito. El seguro agropecuario, los planes de medicina prepagada y complementarios, servicios de vigilancia y supervisión, conserjería, aseo y temporales de aseo. Bueno, aquí menciona todo esto. Miremos que en este artículo son muy, muy, muy poquitos. Generalmente, miren, no aparecen sino 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Entonces, solamente hay 5 servicios que tienen tarifa del IVA del 5%. Entonces, si usted quiere saber cuáles son todos los servicios que están grabados a la tarifa del 5%, entonces, revisa el artículo 468 raya 3. Listo. Y si quiero conocer los bienes que están grabados a la tarifa del 5%, entonces, el artículo 468 raya 1. Y aquí le aparece todo el listado de todos los bienes que están grabados a esa tarifa del 5. Listo. Entonces, dentro del formulario del IVA, entonces, vamos a colocar allí la totalidad de los ingresos que se obtuvieron por operaciones grabadas al 5. Listo. Mire que ahí está hablando de operaciones grabadas al 5. Si usted es una empresa que tiene como actividad económica vender productos grabados al 5 y también tiene otra actividad económica por allá de prestar servicios grabados al 5, usted suma los dos y los pone en el renglón que corresponde, que en este caso sería el renglón 27. Entonces, en el renglón 27 colocaría la suma de los dos. Listo. Continuemos entonces. Entonces, tenemos el de operaciones grabadas al 5%. Asimismo, pues, también tenemos los demás renglones. ¿Qué más tenemos que colocar dentro de esta sección de ingresos? Pues, todas las operaciones grabadas que se tuvieron a la tarifa general. Listo. Entonces, ¿cuáles operaciones grabadas están a la tarifa general? Entonces, ya sabemos todos los bienes y todos los servicios que no se encuentren específicamente detallados por la norma bajo otra tarifa. Que no estén ni por el 5 o que no sean exentos o que la norma no diga que son excluidos. Entonces, si usted busca los exentos y allí no aparece un bien o un servicio, si lo buscan los excluidos y allí no aparece, o si lo buscan la tarifa del 5 y allí no aparece, entonces automáticamente está grabado a la tarifa general. Entonces, todas las operaciones que usted haya realizado de ventas a la tarifa general, pues, entonces lo va a poner en el renglón siguiente. Sí, que en este caso dice por operaciones grabadas a la tarifa general, ¿cuál sería? Este renglón 28. Listo. Ahí colocarían ustedes el valor. Adicionalmente, nosotros vimos cuando empezamos por allá el tema del IVA, las primeras clasecitas, vimos por allá unas bases grabables especiales. Y por allá hablábamos de eso, es que de la IU y decíamos que en las empresas de aseo, inclusive hicimos un ejercicio con una empresa de aseo y le calculamos el IVA. Y por allá también miramos una empresa que estaba construyendo, sí, está realizando una obra. Y sobre la IU mirábamos algunos aspectos y calculábamos el IVA. Entonces, si usted es una de estas empresas, es decir, una constructora, o si usted es una empresa de aseo o de vigilancia, entonces cuando usted venda esos servicios o cuando usted construya la obra, entonces usted generará operaciones grabadas por IU y acá se colocará ese respectivo valor. Listo. Entonces, ¿eso en qué parte se encuentra? Entonces, cuando nosotros lo estuvimos viendo en su momento, entonces por allá estaba el artículo 462 raya 1 y el 468 raya 3. Entonces, ahí aparece toda esa información del IU y de las bases grabables especiales que nosotros estuvimos haciendo dos ejercicios. Listo. Entonces, si nosotros somos este tipo de empresas, pues tendríamos que hacer uso de esos renglones. Listo. Haríamos uso del renglón 29. Por acá también aparece un renglón por exportación de bienes. Entonces, importante mencionar que dentro del estatuto tributario, entonces, usted que tiene presente, si usted va a exportar, entonces, dentro de los términos de los incoterms, usted se encuentra el valor FOB, ¿sí? Free on board. ¿Para qué se utiliza ese valor? Para ponerlo en las declaraciones del IVA. Entonces, cada vez que usted exporte bienes, entonces, el valor FOB es el que usted va a colocar aquí en este renglón. Usted suma todos los valores FOB y lo pone allí. ¿Listo? Entonces, muy importante tener presente ese concepto, valor FOB. ¿Listo? Es más, acá les estoy colocando dentro de la diapositiva. Por valor FOB se entiende el valor de la mercancía puesta en el sitio de embarque sin incluir fletes ni seguros. Esto es a la luz de la norma tributaria. ¿Listo? Los que están viendo normas internacionales sabrán que cuando usted está adquiriendo bienes o está generando ventas de este tipo de bienes, el valor a la luz de las normas internacionales es distinto. Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista tributario, acá se menciona cómo está constituido ese valor. ¿Listo? Será el valor de la mercancía puesta en el sitio de embarque sin incluir los fletes ni los seguros. ¿Listo? Adicionalmente sigue la casilla de exportación de servicios. Entonces, si usted exporta servicios, entonces pues ahí coloca los servicios. ¿Listo? El valor de los servicios que usted haya prestado. Sigue otra casilla, las de las ventas a sociedades de comercialización internacional. Entonces, leamos lo que dice allí. Dice, el valor obtenido por la venta en el país de bienes de exportación a las sociedades de comercialización internacional, siempre que hayan de ser efectivamente exportados directamente o que una vez transformados, así como el valor de los ingresos, por los servicios intermedios de la producción que presten a tales sociedades, siempre y cuando el bien final sea efectivamente exportado. ¿Listo? Usted le puede vender a una sociedad de comercialización internacional y ellos tienen que realizar la exportación. ¿Listo? Ellos adicionalmente nos deben entregar a nosotros una certificación de que los productos sí se van a exportar. ¿Listo? O que fueron debidamente enviados al exterior. ¿Listo? ¿Dónde se encuentra esta información? En el artículo 481, en el literal B, acá les coloqué literal B del Estatuto Tributario. ¿Listo? Entonces, miren que el formulario va llevando todo este tipo de estructuras, exportación de bienes, exportación de servicios, ventas a sociedades de comercialización internacional. ¿Listo? Adicionalmente, se incluye otros conceptos. Por ejemplo, si usted le vende a una zona franca. Adicionalmente, todas las operaciones que realizan las empresas por juegos de suerte y azar. Y también debemos incluir acá en el formulario todas las operaciones que se realicen por ventas que estén catalogadas como exentas. Exentas. ¿Sí? Entonces, tarea número uno. Averiguar qué son zonas francas. ¿Sí? Ustedes no pueden terminar este diplomado sin saber qué es una zona franca. Entonces, ustedes lo van a averiguar. Averiguar, tarea uno, qué son zonas francas. ¿Por qué? Porque miren que inclusive en el formulario aparece zonas francas. Entonces, averiguar qué es una zona franca. Tarea número uno del día de hoy. ¿Listo? La información de la venta de zonas francas aparece en este artículo, en el artículo 481 del Estatuto Tributario, literal E. Entonces, aprovechemos que ustedes tienen tantas ganas de leer. Y entonces, Natalia Maritza nos va a colaborar con la lectura de este primer parrafito que allí se ve. Natalia, la escuchamos. Natalia, si me escucha. Natalia, tan rápido se me durmió la clase, Natalia. Profe, Natalia está como con problemas de internet. Sí. Ah, yo dije, no, se me durmió, se me durmió en la clase. No, listo. Entonces, llamemos a, a Luz Adriana Bonilla Quiseno. Luz Adriana Bonilla, Luz Adriana, a ver que aquí nos está mandando otro mensaje. Ah, también tiene problemas con el audio. No, 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 A todos se les está dañando el audio hoy. Eso me está sonando como excusa. Bueno, llamemos a María José Álvarez. Hola, profe. María José, no tiene el micrófono ahí dañado. Listo. María José, nos puede colaborar con la lecturita de este, de este párrafo, por favor. Por ventas a zonas francas, el valor obtenido por la venta de materias primas, partes, insumos y bienes terminados desde el territorio aduanero nacional a usuarios industriales de bienes o de servicios de zona franca o entre estos, siempre que los mismos sean necesarios para el desarrollo del objeto social de dichos usuarios, así como los ingresos por los servicios intermedios de la producción que se presten a tales zonas. Listo. Muchas gracias. Entonces, miren lo que nos mencionaba ese artículo, el artículo 481. Si usted va a realizar venta, piensa de materias primas, de partes, de insumos o bienes que ya estén listos, no necesariamente que sean para fabricar desde un territorio aduanero nacional a usuarios de zona franca, o entre estos. Como ustedes ya van a averiguar qué son zonas francas, entonces no les voy a decir. Listo. Recuerden, la tarea número uno son averiguar qué son zonas francas. Muy bien. Entonces, si usted vende a usuarios de zonas francas, entonces podrá hacer uso de este renglón de la declaración, donde dice por ventas a zonas francas. Listo. Este tema de las zonas francas tiene muchas, muchas, muchas variaciones. Es importante que ustedes, ahorita que tengan un tiempito entre semana, así como a las entre 4 y 5 de la mañana, que tienen suficiente tiempo, entonces aprovechan y se lee el estatuto aduanero, para que ustedes vayan aprendiendo conceptos nuevos, conozcan acerca de cómo es una exportación, qué es una declaración de exportación, cómo se legalizan las mercancías, todo ese tipo de cosas. Esas son temáticas bien interesantes y que muy pocos contadores se dedican a estudiar. Entonces, si ustedes se dedican a estudiar el estatuto aduanero, entonces podrán aprender una cantidad de cosas que les puede servir mucho y les ayudará a enriquecer mucho más su profesión. Entonces, una recomendación que les doy a los que quieran, a los que quieran aprender sobre este tema. Listo, por juegos de suerte y azar, casilla 34. Entonces, en la casilla 34, ¿qué vamos a colocar? A colocar. ¿Para quiénes van a utilizar esto? Pues solamente las empresas de juegos de suerte y azar. Esto no es para todas las empresas, no es que si yo soy un fabricante, entonces tendría ahí que pongo aquí en este renglón 34. No, solamente será aplicable pues para estas entidades. Listo, por juegos de suerte y azar. Muy bien, entonces, ¿dónde aparece esta información? Artículo 420 del estatuto tributario. Ingresos por la venta de juegos de suerte y azar, cuya base grabable está constituida por el valor de la apuesta, del documento, del formulario, de la boleta, del billete, o del instrumento que le da derecho a participar en el juego. Entonces, todos los ingresos que provengan por juegos de suerte y azar bajo estas modalidades, pues se colocarán allí en ese renglón. Listo. Adicionalmente, pues hay ingresos por operaciones exentas. Entonces, entonces recordemos que hay unos artículos en el estatuto que me hablan a mí de las operaciones exentas. Entonces, ay, cómo así que operaciones exentas. ¿Cuál es la diferencia entre operaciones entre un artículo exento y un artículo excluido? ¿Quién se acuerda? ¿Sí me escucharon? ¿Quién recuerda cuál es la diferencia entre un bien exento y un bien excluido? ¿Quién se acuerda por ahí? Y ya, sí, esta es la diferencia. ¿Trofa el bien excluido es el que no tiene IVA y el exento es el que se ha grabado la tarifa de cero? Muy bien. Entonces, excluidos no tienen IVA. Exentos son los que tienen, una tarifa del cero por ciento. ¿Listo? Serán susceptibles en el futuro de ser grabados con IVA, con posteriores reformas tributarias o algo. Miguel también nos dice exento cero por ciento y excluido el que no tiene porcentaje. Muy bien, muy bien, muy bien, Listo. Entonces, las operaciones exentas, si usted como entidad obtiene ingresos por realizar operaciones exentas, entonces usted sumará todas esas operaciones de carácter exento y los pondrá allí. Y recordemos que eso está en el artículo 477, 478 y 481. ¿Listo? Miremos, por ejemplo, el artículo 477, lo que nos dice. Vamos aquí a artículo 477, el estatuto tributario. Artículo 477. Entonces, miren, bienes que se encuentran exentos del impuesto. Entonces, veamos, animales vivos de la especie bovina, pollitos de un día de nacidos, carne de animales de la especie bovina fresca o refrigerada. Estos están exentos, es decir, a la tarifa cero. Carne de animales de la especie bovina congelada, carne de animales de la especie porcina fresca, refrigerada o congelada. O sea que, miren, estas carnes están exentas, no tienen o están grabados a la tarifa del IVA del cero por ciento. ¿Listo? Carne de animales de las especies bovina o caprina, bien sea fresca, bien sea refrigerada o bien sea congelada. ¿Listo? Y todas estas otras partidas que aparecen acá, vea, por acá aparece el pescado fresca, el pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carnes de pescado, la partida 33B03-04. Entonces, para esto tendríamos que ir y buscar cuál es la partida 0304 para saber cuáles filetes no están incluidos aquí como exentos. Pero en teoría, miremos el pescado fresco o refrigerado, pues va a estar exento. Miremos este, el pescado congelado, excepto los filetes de la partida 03-04. ¿Listo? Los camarones de cultivo, la leche y la nata sin concentrar, sin adición de azúcar ni de otro endulzante. El queso fresco sin madurar. Si usted va a comprar queso fresco sin madurar, entonces no tiene, o más bien está exento. Está a la tarifa 0% de IVA. ¿Listo? Y mire que ellos incluyen acá otras cosas, incluido el lactosuero e incluido el requesón también. ¿Listo? Huevos fecundados para incubación de las demás aves, huevos frescos de gallina. Si recordemos que por ahí hubo un debate hace algunos meses con respecto a cuánto valía el panal de huevos y a cuánto valían los huevos. Entonces, ahí les recuerdo, huevos de gallina frescos están exentos, es decir, está a la tarifa del 0%. Arroz para consumo humano. Sí, y ahí trae la excepción. Fórmula lácteas para niños hasta 12 meses de edad. ¿Listo? Preparaciones infantiles a base de leche. Provitaminas, antibióticos. Entonces, ay, ¿qué cuánto? ¿Qué será que los antibióticos tienen IVA del qué? ¿Del 5, del 19? No, aquí ya les dicen. Es exento, o sea, a una tarifa del 0%. ¿Listo? La sangre humana, los medicamentos que se mencionan acá, preparaciones y artículos farmacéuticos, a qué se refiere la nota 4 de este capítulo. ¿Listo? Entonces, hay toda una cantidad de información con respecto a los bienes que son exentos. ¿Dónde aparece esto? En el artículo 477. ¿Listo? Ahí está en la diapositiva. ¿No se lo tienen que grabar de memoria? No, eso aparece ahí en la diapositiva. Entonces, cuando ustedes requieran consultarlos, entonces, van y miran la diapositiva y aparece el artículo 477. Veamos el artículo 478. Artículo, artículo 478 del Estatuto Tributario. El artículo 478 del Estatuto Tributario nos dice lo siguiente, miren, libros y revistas exentos. Ya, muy cortico este artículo. Dice, están exentos del impuesto sobre las ventas, los libros y las revistas de carácter científico y cultural según calificación que hace el gobierno nacional. Entonces, usted saca libros, revistas de carácter científico y cultural, ya sabe que están exentos. ¿Listo? Artículo 478. Artículo 488. Adicionalmente, tenemos el artículo 481 del Estatuto Tributario. ¿De qué nos van a hablar allí? Pues, nos van a hablar de cuáles son los bienes exentos que tienen derecho a devolución. Veámoslo, el artículo 481. Entonces, colocamos aquí artículo 481 del Estatuto Tributario. Entonces, hay una cantidad de literales que trae el artículo. Dice, para efectos del IVA, únicamente conservarán la calidad de bienes y servicios exentos con derecho a devolución bimestral los siguientes. Bienes corporales muebles que se exporten. Entonces, si usted exporta bienes, ¿sí? Bienes tangibles que se puedan mover, entonces, desde que se exporten, dan derecho a devolución del IVA de manera bimestral. ¿Listo? Menciona esto, bienes muebles que se vendan a través de sociedades de comercialización internacional, lo que mencionábamos hace unos momentos. Si usted vende productos a estas sociedades y estas sociedades las van a exportar, ellas obviamente no certifican eso a nosotros, entonces, dan derecho a devolución de manera bimestral. ¿Listo? Como dentro de ocho días, vamos a hacer un ejercicio para solicitar devolución del IVA por ventas, entonces, veremos cómo se hace este procedimiento. Entonces, si nosotros somos exportadores y nos dedicamos solamente a producir bienes exentos o, si somos, por decir algo, también, esto aplica también para instituciones de educación superior. Estas instituciones también tienen unos descuentos o más bien unos beneficios y es que todo el IVA que paguen lo pueden solicitar en devolución ante la DIAN. Entonces, eso lo vamos a aprender dentro de ocho días. ¿Cómo tenemos que hacer la relación de la información para que la DIAN nos devuelva a nosotros el IVA? Entonces, si nosotros somos exportadores de bienes, entonces, esas exportaciones que nosotros realizamos de bienes nos dan lugar a que nosotros podamos solicitarle a la dirección de impuestos todo el IVA que nosotros pagamos, pero, obviamente, la dirección de impuestos nos pone unas condiciones y unos requisitos de cómo se debe presentar la información, qué documentos tengo que anexar y cómo es que se hace pues todo este proceso. Listo. Por eso, dentro de este módulo de planeación tributaria y de procedimiento tributario es que vamos a aprender a hacer esa solicitud de devolución, bien sea que seamos este tipo de empresas exportadoras con derecho a que nos devuelvan el IVA o también lo podemos ver como si fuéramos una institución de educación superior a la cual todo el IVA que se pague por el ejercicio de su actividad de educación pues es susceptible de devolución por parte de la DIAN. Entonces, en cualquiera de las dos situaciones pues el procedimiento básicamente es el mismo. Entonces, vamos a ver el paso a paso, vamos a ver la mecánica de cómo hacemos esta solicitud de devolución ante la dirección de impuestos, pero eso no lo vemos hoy, lo vemos en la próxima clase para que se vayan preparando y tengamos también total disposición de aprender este tema. ¿Listo? Entonces, en este artículo 481 habla de cuáles son esos bienes exentos y que nos da derecho a devolución. ¿Listo? Entonces, acá se menciona en todos estos literales para que ustedes lo lean detenidamente. ¿Listo? Pero ya sabemos que también está en este artículo 480 ahí se complementa toda esta información. Muy bien, entonces, dentro del formulario tenemos la casillita que habla de ventas a zonas francas, la casilla que habla por juegos de suerte y azar, la casilla que habla de las operaciones exentas que es donde vamos. ¿Listo? ¿Qué más nos menciona la norma dentro de esta sección de ingresos para estos formularios? Pues si usted obtiene ingresos, si usted obtiene ingresos por la venta de cerveza de producción nacional o importada durante ese periodo, entonces usted incluirá allí el valor de esos ingresos que obtuvo. Lo mismo si usted vendió gaseosas, ¿sí? Entonces, todo lo que se considere también como gaseosas, ¿sí? Porque adicional las gaseosas pues que los juguitos con azúcar, todo eso, entonces los que sean gaseosas y similares, entonces usted los va a colocar allí. Si usted vende licores, aperitivos, vinos, todo este tipo de productos, entonces también los suma y los coloca en esos renglones. ¿Listo? Recordemos que lo de la venta de cerveza está relacionado al artículo 475. Lo de las gaseosas y similares, entonces está en esta ley, en el artículo 122 de la ley 19-43 del 2018. ¿Qué pasó? Derogó este artículo, el artículo 446, entonces acá se los dejé. Lo de los licores está en el artículo 468 raya 1. Ustedes pueden detallar en qué consiste cada uno de ellos. Miremos, por ejemplo, este 468 raya 1, miremoslo. 468 raya 1. Entonces, por acá se mencionaba cuáles eran los bienes grabados a la tarifa del 5%, pero dentro del formulario, o cuando vimos inclusive acá mismo la diapositiva, dentro del formulario tenemos un renglón que decía operaciones grabadas al 5, pero había una nota y en esa nota decía que todo lo que fuera por licores no lo incluíamos aquí porque para eso hay un renglón especial. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque los licores pues tienen un control por parte de la dirección de impuestos. Entonces, así, los licores estén al 5% por concepto de IVA, por concepto de IVA, entonces se deben separar aparte por ser este tipo de concepto, por ser licores, aperitivos, vinos y similares. Aquí cabe todos estos similares, le incluye ahí todo el resto de licores, que cremas de whisky, que vodka, todo ese tipo de cosas, ustedes lo van a incluir a ellos. Listo, para que vayamos redondeando. Si los licores se registran es con el 5%, el IVA, no es con el 19% como, no entendí. Con el 5, con el 5. Con el 5, los licores. Sí, vea, los licores, aperitivos, vinos y similares están al 5%. Bueno, así. Sí, están con el 5% y lo que no puede hacer es mezclarlos con los ingresos que usted perciba del 5%. O sea, usted puede tener ingresos por una cantidad de productos que estén al 5 y lo suma aquí. Pero, si usted percibió ingresos por la venta de licores que están al 5, no los puede sumar acá junto con el resto. Tiene que dejar el resto de los bienes aquí y los que sean por licores, usted los pone en el renglón 38. ¿Listo? Para que entonces no mezclemos los dos. Usted puede tener tanto los licores como los otros productos al 5% y pues como aquí dice el renglón 27, operaciones grabadas al 5, acá uno, en teoría, colocaría todo, pero no se puede. La norma, la que, la dirección de impuestos me dice, no, póngame acá todos los productos que estén al 5 con excepción de los licores. Entonces, para los licores hay un renglón aparte que es esta casilla 38, entonces, acá colocamos los ingresos que se obtuvieron por esa venta de los licores. ¿Listo? Muy bien, entonces, miremos lo que sigue, operaciones excluidas. Entonces, ¿cuáles son las operaciones excluidas? Entonces, ah, pues las que no tienen IVA. Entonces, ¿cuáles son las que no tienen IVA? Entonces, en estos artículos aparecen cuáles son los bienes y los servicios que no tienen IVA, los que son excluidos. Entonces, artículo 424, 426, 427 y 476. Entonces, miremos, por ejemplo, el 424. A ver, ¿qué nos dice? yo creo que coloquemosle en este. Profe. Artículo 424. Sí. Profe, venga, le pregunto algo que me generó una duda y no sé si me enredé. ¿Se acuerda que esta semana hablábamos del impuesto al consumo sobre los licores? Ah, sí, impuesto al consumo, sí, sí. Entonces, ese impuesto al consumo que en el Valle es diferente, ¿cómo aplicaría ahí? Que no va ni al 5, no va al 5 ni al 19, sino que ellos tienen una tarifa diferente. ¿Eso cómo aplica ahí? Sí, ese no es impuesto nacional al consumo, sino impuesto departamental al consumo. funciona de la misma manera, sino que no se van a manejar los códigos de cuentas contables que usted estaba manejando para el impuesto al consumo, sino que se maneja un renglón aparte donde usted lo va a desagregar como impuesto departamental al consumo y le aplicará la tarifa que corresponda frente a ese, frente a ese, ¿qué? en frente a ese bien. Sí, entonces usted no lo puede catalogar como impuesto nacional al consumo porque el que es impuesto nacional al consumo fue el que vimos, el que vimos en la clase, pero también existe el impuesto departamental al consumo. Entonces, el impuesto departamental al consumo es el que cada departamento tiene que controlar por el ingreso de los diferentes licores al área de su jurisdicción. Entonces, por eso es que ellos le colocan unas etiquetas para controlar todo el tema de los licores cuando ingresan al departamento. Entonces, ese impuesto que se cobra que es departamental al consumo en teoría funciona lo mismo que el impuesto nacional al consumo, sino que ya no adquiere la categoría del orden nacional, sino del orden departamental. Supongo que cuando usted paga el impuesto de vehículo y usted se lo paga, espero, al departamento. Listo. Y por lo tanto, se tendrá que presentar la declaración que corresponda dentro del departamento. Si me hago entender o no. Sí, profe, gracias. Listo, listo pues, bueno, con gusto. Bueno, por acá tenemos. Laura, yo creo que usted es la que tiene, yo creo que problemas con el internet. Los demás me están escuchando bien, sí. Sí. O me han escuchado así como... No, me están escuchando bien. Ah, bueno, bueno. Ah, bueno, no. Entonces, Laura, que me estoy ahí por el chat, yo creo que entonces sí va a ser solamente usted porque hasta el momento creo que no he tenido interferencias hoy con el internet. Profa, yo tuve al principio problemas, pero pues apenas me pude conectar. ah, bueno, listo, 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 pues, listo, entonces miremos este artículo 424, listo, miremos qué es lo que dice. Entonces, bienes que no causan el impuesto, o sea, los excluidos, entonces miren todo lo que aparece acá como bienes excluidos, cada vez es menos, sí, si ustedes miran el listado de hace unos 10 años, la cantidad de bienes excluidos era mucho más alta. Pero con el transcurrir del tiempo van quitando bienes de acá excluidos, los van pasando exentos, y los que están exentos los van pasando agravados. Sí, anteriormente el listado de los bienes excluidos, eso era, no, eso era impresionante, eran por ahí unas, por ahí unas 10 hojas de, de bienes excluidos, sí, actualmente, pues, no hay sino estos, estos que ustedes ven ahí, que pues acá se ven como si fueran muchos, pero en últimas no es que sean demasiados, listo, entonces, que los animales vivos de la especie porcina, los animales vivos de la especie ovina o caprina, que los gallos, gallinas, patos, gansos, pavos, también aparece gallipavos, no sabía que había gallipavos, gallipavos, los demás animales vivos, los peces vivos, los atunes de aleta amarilla, los atunes comunes, pescado seco, la miel natural, miren, la miel natural, listo, si tiene algún proceso, entonces ya deja de ser excluido, las papas, los tomates frescos, la cebolla, las gallipavos, los ajos, todo esto corresponde a los bienes que están excluidos, vea, los cocos con la cáscara interna, listo, las uvas, los melones, las manzanas, todo este tipo de bienes que está aquí, en este artículo, si, se encuentran excluidos, listo, aquí está la nomenclatura arancelaria, ya saben, los que quieran leer sobre todo este tema de aduanas y demás, se pueden ir leyendo el estatuto aduanero, si, ese estatuto aduanero, como les digo, ahorita que ustedes tengan un tiempito, lo pueden ir leyendo, y van a aprender muchas, muchas, muchas cosas, listo, muy bien, entonces, todo este tipo de bienes son excluidos, listo, adicionalmente, tenemos artículo 426, 427, miremos, artículo 426, coloquemoslo aquí, artículo 426, del estatuto tributario, listo, aquí están los servicios excluidos, listo, mirenlas, cuando en un establecimiento de comercio, se lleven a cabo las actividades de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, otros servicios, heladerías, fruterías, etcétera, entonces, son servicios que son excluidos del IVA, ¿saben por qué? Porque se convirtió, recuerden, cuando vimos por allá otro impuesto, ¿cuál fue? Cuando hablábamos de esto de restaurantes, de bares, cafeterías, el consumo, profe, exactamente, entonces, todo lo que anteriormente ejecutaban estos servicios de alimentación en calidad de IVA, todo eso se quitó y ya quedaron ellos, fue grabados con el impuesto nacional al consumo, ¿listo? Entonces, para que lo tengan allí muy presente con este artículo 426, artículo 427 y 436, entonces, coloquemosle aquí artículo 427 tributario y por aquí artículo 476 del estatuto tributario, ¿listo? Entonces, vemos acá hablando de pólizas, pólizas de seguro excluidas, entonces, las pólizas de seguro están excluidas y acá les menciona Buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Bueno, entonces, tenemos que estas pólizas de seguros, entonces, son pólizas que están excluidas, ¿listo? artículo 476, los otros servicios que están excluidos del impuesto sobre las ventas, entonces, los servicios médicos o odontológicos, ustedes se imaginan que ustedes fueran al hospital por urgencias y les cobraran la cita o van a una cita médica y le cobren la cita con IVA, con IVA del 19%, imagínense, se encarece mucho más la salud de nuestro país, entonces, miren, servicios médicos odontológicos, hospitalarios, clínicos, o que ustedes vayan a realizarse un examen de laboratorio y le cobren el valor del examen de laboratorio más IVA, por ejemplo, ahora todas las pruebas que se hacen de coronavirus y que se pueden hacer de manera particular, entonces, que le cobren el valor de la prueba más el valor del IVA, entonces, eso encarece mucho más los servicios y aquí está todo el resto de servicios que se encuentran excluidos del IVA, si los servicios de educación también están excluidos del IVA, entonces, ah, pero es que mire que usted va y paga la pensión del colegio de los niños en un colegio privado y eso es muy alto, pero si usted detalla la factura que ellos le entregan, eso no tiene IVA, adicionalmente vea servicio de transporte público que usted llegara a pagar el bus, el pasaje del bus y le diga, mire, le vale tanto más IVA de tanto y le entregarán hasta recibir el servicio de la energía, por ahí también hubo polémica cuando iban a sacar la reforma y le iban a poner IVA al servicio público de la energía, el gas, el gas domiciliario, bueno, veremos toda una cantidad de servicios que están excluidos del IVA, ¿listo? Aquí se ven y uno dice, uff, no, qué poco, vean, tiene 32 servicios excluidos del IVA, sí, pero esto anteriormente era mucho más, era mucho más elevado, vean, mucho más, muchísimos más servicios excluidos de este impuesto sobre las ventas, ¿listo? Entonces, todas estas operaciones que estén o que sean excluidas, pero vamos a poner en ese renglón 39, ¿listo? Y operaciones, aquí hay, ah, bueno, aquí hay otro renglón, vean, operaciones no grabadas, ¿qué son operaciones no grabadas? Por ejemplo, aquí cuando teníamos el AIU, cuando usted realiza el cálculo del AIU, hay una parte del AIU que está grabada y hay otra que no está grabada, entonces, la parte que no está grabada, usted la lleva aquí en ingresos por operaciones no grabadas, ahí es importante mencionar esto, ¿sí? Las empresas que manejan AIU y que no todo el AIU es grabado, ¿sí? Que eso ya lo vimos, cuando no todo el AIU está grabado, la otra partecita que no está grabada, usted la tiene que poner en este renglón, entonces, ¿cómo así? Yo me les pongo aquí en un, en una parte, ahora vamos a aclarar una hoja, si supongamos, esos, 100 pesos, acá, por ejemplo, 50 pesos y acá otros 50 pesos, ¿listo? Le aumentamos el sumo, listo, todo esto me suma al AIU, ¿sí? Son tres conceptos, administración, imprevistos y utilidad, entonces, si supongamos lo que está grabado con IVA, es solamente estos 50, pero ustedes de todas maneras tienen que pagar el AIU completo, entonces, estos otros 150, estos 50, usted lo registraría aquí donde dice, perdón, aquí donde dice, AIU por operaciones grabadas, usted aquí pondría los 50, y el resto que quedó faltando del AIU, usted lo va a colocar aquí en el renglón 40 que se llama por operaciones no grabadas, ¿listo? Entonces, para que puedan puntualizar esto, esto se llevaría a AIU por operaciones operaciones grabadas y estos otros dos conceptos, este pongámosle un colorcito diferente, pongámosle a este amarillo y a estos dos pongámosle otro color, un azul, estos dos se llevarían al renglón de ingresos por operaciones no grabadas, ¿listo? Entonces, para que lo apunten allí que en ocasiones la gente peca en las declaraciones de impuestos y después toca pagar sanción por corrección y una cantidad de cosas que no se preocupen que también las vamos a ver para que ustedes aprendan cuando hay sanción por corrección y todo, ¿listo? Entonces, tengan aquí esto muy presente, tomenle foto o vuelvan a mirar la grabación para que esto lo puedan ustedes utilizar. Muy bien, miremos adicionalmente lo siguiente, además de lo que les mencioné del IU, el IU, ¿qué tenemos que tener aquí relacionado? Los ingresos que no tienen relación alguna con el impuesto sobre las ventas tales como ingresos laborales, lo ponen allí, ingresos por enajenación de activos fijos, lo ponen allí y en general lo que no corresponda al giro del negocio. Entonces, si supongamos, yo soy persona natural y estoy realizando mi declaración de IVA y tengo pues mi respectivo negocio, entonces yo relaciono pues todos los ingresos como se menciona acá en el formulario, ¿sí? Reglón por rellón, tanto ventas de zonas francas, qué operaciones exentas, qué ventas de vacíosas, todo eso, pero adicionalmente la persona obtuvo ingresos porque pues recibe sueldo, trabaja como dependiente en alguna empresa. Entonces, esos ingresos también los tiene que declarar, pero esos ingresos no corresponden a operaciones grabadas. Entonces, esos sueldos que percibió no son operaciones grabadas, entonces los pone aquí en el rindón 40. ¿Listo? Muy bien, entonces operaciones por operaciones no grabadas. Si se presentaron devoluciones, usted debe colocarlas. Entonces, usted coja y y haga esta operación y diga lo siguiente, como aquí, usted tuvo unos ingresos por ventas de 100 pesos. El de los 100 pesos es más fácil, entonces, pero lo ponemos con 100 pesos simple. Menos. Por acá, una devolución. Devolución en ventas. En ventas. Supongamos que la devolución fue un año fácil, 10 pesos. Entonces, usted en el formulario tiene que declarar que tuvo ventas de 100 pesos y en un rindón independiente colocar que tuvo devolución en ventas de 10. Usted no puede ir y colocar allá en la declaración ingresos por ventas, ingresos por ventas en 90. Entonces, acá le voy a poner no, no se puede hacer esto. ¿Listo? Entonces, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la norma indica que está prohibido el ponte inferior. ¿Listo? Entonces, no se puede hacer. ¿Qué hay? Que yo tengo unos ingresos de 100. Por ahí me devolvieron 10. Entonces, yo pongo allá, acá en el renglón del formulario. Supongamos que sean por operaciones grabadas a la tarifa general. Entonces, yo voy y coloco por operaciones grabadas a la tarifa general 90 pesos. Obtuve ingresos de 90. Ah, porque pues, como tuve devoluciones, eso ya no son ingresos. No, usted tiene que colocar en un renglón aparte el valor del ingreso y en un renglón aparte el valor de la devolución. ¿Listo? Entonces, esto de poner estos 90, prohibido, la ponen acá como con rojo. Bueno, un medio rojo. No se puede hacer. ¿Listo? Continuemos entonces. Veamos a la sección, ahí termina nuestra sección de ingresos. Vamos a ver ahora la sección de compras e importaciones. Así como nosotros realizamos todos los ingresos y los colocamos allí, también tendremos que desagregar cuáles fueron todas las compras que hicimos y todas las importaciones. Y si miramos la estructura del formulario, él nos dice, aquí le va a colocar un cuadrito con todas las importaciones y aquí un cuadrito aparte para que usted me desagregue todas las compras del orden nacional. Miremoslo nuevamente aquí. Terminamos ingresos. Queda todo este tipo de renglones tan, 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 tan hasta aquí. Listo. Ahí le hace una operación matemática de sumar y restar y pues eso no no es necesario plasmarlo en diapositivas. Listo. Miremos compras. Entonces acá tenemos las importaciones y las compras aquí en el país. ¿Cuándo aplican importaciones? Pues cuando la empresa efectivamente haya adquirido bienes o productos del exterior. Listo. Entonces aquí está cuáles de esas importaciones corresponden a bienes grabados a la tarifa del 5, cuáles corresponden a bienes grabados a la tarifa general, cuáles a bienes o servicios provenientes de zonas francas, cuáles son bienes no grabados y cuáles son de bienes excluidos, exentos y que sean provenientes de zonas francas. Listo. O importaciones de servicios también se pueden hacer. Listo. Y si son compras nacionales, entonces acá pondríamos cuáles bienes fueron a la tarifa del 5, cuál es la tarifa general, cuáles servicios al 5, cuáles servicios a la tarifa general y acá cuáles son el resto, los excluidos, los exentos y los no grabados. Todo eso se suma y se pone aquí. Listo. Veamos entonces qué tenemos para mencionar acá. Veamos. Sección de importaciones. Entonces, ¿qué ponemos en el renglón que dice bienes grabados a la tarifa del 5? Pues todo lo que usted haya importado y que corresponda a bienes que están en el artículo 468 raya 1 que es el que nos mencionaba cuáles eran los bienes que estaban a la tarifa del 5. Sí, que ya escuchamos y ya leímos algo de ese artículo 468. Entonces, acá se los plasmé en una tablita. A veces en tablitas también es más fácil colocar la información. Entonces, veamos, bienes grabados a la tarifa del 5. Entonces, todo lo que usted haya importado que corresponda a bienes que estén en este artículo, entonces, todo lo que usted haya importado lo va a colocar allí encima. Bienes o importaciones de bienes grabados a la tarifa general. Vamos a colocarlos ahí, en ese reblón, todo lo que usted haya adquirido, por concepto de importaciones de bienes grabados a la tarifa general. Listo. Si fueron bienes o servicios provenientes de zona branca, usted lo coloca allí. Entonces, miren que es fundamental que dentro de las compras o dentro de las ventas, cuando ahorita vimos la sección de ingresos, que usted analice las cuentas auxiliares y determine si efectivamente fueron o provienen de zonas francas, si provienen de importaciones, si provienen de exportaciones y no agrupen todo en la contabilidad, todo mezclado, porque si no, usted se pega una enredada con esto, impresionante. Todo lo que sean importaciones, créele una subcuenta aparte en la contabilidad. Si usted está comprando por concepto de importaciones, no compre, no coloque ahí compra de bienes y ya. No, agréguele una subcuenta o algo que permita diferenciar en su contabilidad que corresponde a una importación. Listo. Que corresponde a un bien que fue proveniente de zona franca. Todo eso desagréguele en la contabilidad para efectos tributarios. Listo. Bienes no grabados. Entonces, aquí está la información. Mire, tenemos que sumar. Mire, tenemos que sumar el valor en aduanas más los grabámenes arancelarios. Listo. ¿Dónde se encuentra esto? Cuando usted hace la declaración de importación hay una sección específica. ¿Cuál? La sección de autoliquidación. En esa autoliquidación el valor que aparece allí es el que usted va a colocar donde dice bienes no grabados. Listo. Siempre y cuando correspondan a bienes que no estén o que estén ¿cómo se dice? Que no generen en ningún momento el impuesto sobre las ventas. Listo. Acá menciona cuál es el artículo de cuáles son los bienes que no causan el impuesto. Listo. Adicionalmente tenemos acá bienes excluidos y exentos y no grabados provenientes de zonas blancas. Entonces acá colocamos todas las importaciones de los bienes excluidos de los bienes exentos y los no grabados desde que lleguen de la zona franca. Listo. Y miren que el monto debe corresponder a la sumatoria de las operaciones no grabadas. Servicios. Entonces si usted importó servicios pues coloca el valor adicional allí. Veamos que casi que estos mismos renglones se manejan para las compras. Entonces si usted compró a nivel nacional lo siguiente entonces usted relaciona esa información en cada renglón. compró aquí en Colombia viene hasta la tarifa del 5 entonces usted coloca el valor de la compra. Estos valores que vamos a poner aquí en estas secciones son valores sin IVA si no no le van a colocar acá el IVA ¿por qué? Porque el valor de IVA se coloca es acá donde dice liquidación privada. Son las compras son todas las compras el valor de las importaciones es lo que estamos viendo. Volvamos a la diapositiva. Listo. Que usted compró bienes a la tarifa general entonces todo el valor de esos bienes entonces usted los va a poner allí. Que usted compró adquirió servicios a la tarifa del 5 entonces usted los pone allí. Adquirió servicios a la tarifa general entonces los coloca ahí en esa casilla. Adquirió bienes exentos y excluidos entonces los coloca ahí en la tarifa en el renglón. Si tuvo devoluciones en compras entonces usted también pone en la casilla que corresponde pues las devoluciones en compras. Entonces acá aparece un renglón este renglón 56 en el cual usted pone la devolución en compras. Listo. Valor usted relaciona aquí todas las compras que tuvo. Aquí hubo devoluciones no importa usted coloca el valor de la compra y en la sumatoria de todas las devoluciones usted la va a poner aquí en la casilla 56 de devoluciones en compras. Listo. Acá se coloca ahí. Adicionalmente entonces ya nos vamos a la parte de la liquidación privada. Entonces recordemos que cuando estamos manejando el impuesto sobre las ventas uno normalmente acostumbra a colocar dos subcuentas de carácter general. Una que es el IVA generado y otra que es el IVA descontable. Entonces en el formulario también se desagrega por IVA general e IVA descontable. Entonces tenemos aquí cuál es el IVA generado. Entonces acá usted se va a colocar específicamente el IVA proveniente de las ventas que usted ocasionó sí y entonces acá coloca cuánto se recaudó por IVA generado la tarifa del 5 cuánto fue recaudado por IVA a la tarifa del 19% cuánto fue por concepto de bases grabables especiales es decir cuando hablábamos de los AIU cuánto provenía de los juegos de suerte y azar cuánto por los conceptos de cerveza cuánto por el concepto de gaseosas y similares cuánto por concepto de los licores cuánto por esto miremos retiro de inventario para activos fijos consumos muestras gratis o donaciones recuerda cuando vimos por allá él iba en las primeras clases que mencionamos algo de esto nosotros dijimos en su momento que si usted cogía de su inventario y lo utilizaba eso generaba el IVA y cuál es el soporte pero es que todas las ventas que yo tengo ahorita tienen que ser con eso de la facturación electrónica y entonces si yo la voy a utilizar para mí mismo pues para qué voy a generar una factura electrónica si lo voy a utilizar entonces recuerden que el estatuto permite que sea factura electrónica o cuando estoy haciendo uso de los productos para mí mismo para mí como empresa entonces puedo utilizar la nota de almacén si la nota de salida de almacén y ese sería el soporte entonces si usted tenía un producto para la venta mencionábamos creo que en ese entonces yo no sé si eran neveras o televisores algo así y pues usted necesita una nevera o un televisor pues para para usted como como empresa entonces pues usted que se va a ir a comprar una nevera o un televisor en otra parte no usted coge de su inventario ahí está disponible y lo utiliza pero así lo utilice pues usted tiene que reflejar el impuesto sobre las ventas y entregárselo a la DIAN entonces cuando esto ocurra entonces hay una casilla en especial en la cual usted lo va a poner y es aquí en la casilla 65 esto y pues aquí está el IVA que se que se presenta cuando hay devisiones en compras entonces usted coloca aquí ese valor listo recordemos todo esto que les acabo de mencionar son todos estos conceptos que aparecen acá en la diapositiva y miremos el de los retiros de los bienes dice el retiro de los bienes corporales muebles por parte del responsable para su uso consumo o para formar parte de los activos de la empresa es un hecho que se considera venta si lo que les había mencionado listo entonces ahora si usted va a regalar muestras gratis usted de todas maneras tiene que reconocer el IVA de ese producto y entregárselo a la DIAN que es que cuando sacan esas muestras gratis de jabones si esos bienes que tienen IVA sacan un poco de muestras gratis no quiere decir que eso haga que el bien sea excluido del IVA no usted lo está utilizando pues porque necesita que se le potencien sus ventas adquirir nuevos clientes una cantidad de cosas pero ello no lo exime de la responsabilidad de declarar ese IVA entonces cada vez que nosotros consumamos nuestros propios productos entonces tendremos que pagarle ese IVA a la dirección de impuestos listo entonces ah que estamos sacándonos unas promociones nuevas de no sé qué acabamos de lanzar un nuevo producto y ese producto tiene IVA pero entonces como el lanzamiento entonces los primeros 5.000 clientes les regalamos el producto esos 5.000 productos que se van a regalar que tienen IVA ese IVA usted debe declararlo listo como un impuesto generado ah pero si yo no lo vendí no importa se considera una venta a la luz del estatuto así como se menciona aquí el retiro de bienes corporales muebles por parte del responsable para su uso consumo o para formar parte de los activos de la empresa es un hecho que se considera venta yo no recibí nada de plata por él porque pues yo lo regalé no importa se considera que es una venta y por lo tanto pues tenemos que declarar ese impuesto listo adicionalmente miren lo que se menciona acá dice en consecuencia bueno se escribe y miremos si yo les voy a dar como muestras gratis o para ser destinados a donaciones a donaciones paula no ha podido conectarse tiene el internet como muy 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 intermitente listo entonces si tenemos esas muestras gratis donaciones que vayamos a realizar entonces también se considera en venta con una excepción si y cuáles son que usted va a realizar donaciones de alimentos listo IVA descontable entonces en cuanto al IVA descontable miremos el formulario el formulario sección de IVA descontable todo el IVA que es un IVA descontable de propósito quien sabe quien recuerda el que se puede solicitar como descuento el que se puede solicitar como descuento pero de una compra realizada que tenga que ver con la actividad económica que se desarrolla en la empresa muy bien entonces el IVA descontable es el IVA que nosotros pagamos por la por los bienes que nosotros revendemos o por los bienes que nosotros producimos si tiene que ser un IVA que esté directamente relacionado con nuestra actividad listo directamente relacionado con nuestros ingresos listo entonces eso es un IVA descontable el IVA que usted paga por esas operaciones muy bien entonces el IVA descontable entonces también que le vamos a aplicar si tuvimos importaciones si tuvimos importaciones grabadas a la tarifa general lo correspondiente a zonas francas compras grabadas a la tarifa del 5 ya esto es del orden nacional compras grabadas a la tarifa general si usted compró licores si compró servicios grabados a la tarifa del 5 si adquirió servicios grabados a la tarifa del 19 si tiene descuento de IVA en exploración de hidrocarburos si usted practicó IVA retenido porque hubo un pago que se le hizo a un a un no no residente si hay un IVA por concepto de devoluciones o si hay algún ajuste por concepto de pérdidas o que alguien se robó algún algún inventario entonces también se debe relacionar en el formulario listo una vez que se que se colocan todos estos conceptos entonces al final pues usted le resta las retenciones que le hayan practicado si y se tiene en cuenta si hay sanciones pues para que se pongan y acá se lleva un control de los altos listo basados en esta teoría pues tendremos un ejercicio a realizar listo Paola otra vez no ha podido aparecer aquí Jenny Paola bueno para que siga con el problema del del internet bueno muy bien entonces tenemos un ejercicio del IVA ¿qué necesitamos? necesitamos todo este enunciado aquí está todo lo que aparece en unos libros de contabilidad de una empresa X entonces leamos ejercicio del IVA la empresa T presenta la siguiente información del bimestre cuarto listo entonces tenemos acá unas cuentas a nivel contable listo entonces tenemos una cantidad de cuentas aquí es anticipo de impuestos tenemos IVA descontables tenemos IVA generados tenemos ingresos devoluciones compras devoluciones y tenemos servicios y tenemos unos valores débitos y unos valores créditos listo tarea a partir de este momento entonces cogemos este formulario cogemos este formulario y ¿qué vamos a hacer? vamos a diligenciar la sección de ingresos y vamos a diligenciar la sección de compras listo todavía no vayamos a diligenciar ni IVA generado ah bueno también podemos hacer el impuesto generado listo entonces podemos hacer hasta el impuesto generado ustedes tienen una información que trae puras cifras si valores débitos y créditos en algunos y basado en lo que ustedes ven ahí como ustedes crean que eso se hace así lo van a hacer listo entonces tarea número uno vamos a realizar la declaración en el formulario 300 si vamos a diligenciar sección de ingresos vamos a diligenciar sección de compras y vamos a diligenciar la parte del impuesto generado que termina aquí listo que termina hasta esta parte de acá del formulario listo impuesto descontable todavía no para que veamos el prorrateo listo entonces impuesto generado sección de ingresos y sección de compras lo van a hacer como ustedes se imaginen que es listo basados en las cifras que aparecen allí listo entonces acá dice elaborar el prorrateo del IVA y elaborar la declaración del periodo correspondiente entonces basados en estas cifras van a elaborar esas tres secciones que le mencioné y una vez que los tengamos listos entonces vamos a hacer la revisión hacemos el prorrateo les explico como se hace el prorrateo que es muy simple no se llevará más de dos minutos y una vez que hagamos el prorrateo terminan con la sección del IVA descontable y listo y nos queda hecha la declaración del IVA listo en esto ah bueno veamos que hora son en este momento son las tres y cuarenta y siete entonces eh hagamos una cosa salgamos a descanso más bien salgamos a descanso a partir de este momento y nos conectamos nuevamente a las cuatro y veinte por tardar listo entonces salgamos a descanso ya nos conectamos bien a las cuatro y veinte y empezamos para que no se nos interrumpa que empezamos y que descanso y volvemos y seguimos no más bien salgamos a descanso de una vez nos conectamos por tardar cuatro y veinte y empezamos con el ejercicio listo entonces trabajemos así más bien entonces muy bien